Se ha confirmado la peor noticia y la más triste pa'l madridismo, pero bueno, ¡vamos vídeo! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Muy malas noticias porque lamentablemente Looning, nuestro portero, el que nos ha dado bastantes alegrías y el que nos ha ayudado a llegar a la final de la Champions y a donde estamos en liga, prácticamente Looning padece de gripe B y lo más probable es que mañana no pueda viajar a Londres con el equipo para evitar contagios. Última hora, Looning no va a jugar la final de la Champions. Looning se ha perdido el entrenamiento por tercer día consecutivo, sigue enfermo. Looning sigue enfermo. Eso quiere decir que Looning no viaja con el equipo a la final de la Champions. Looning va a viajar a Londres. Sí, él va a viajar a Londres el viernes o el sábado, pero no lo hará con el equipo. Ojo, pues sí está confirmado. Looning sí va a Londres el viernes o sábado, pero no va a viajar con el equipo porque no quieren de que Looning contagie a los compañeros. Aquí pone la esposa de Looning en Instagram lo siguiente Andri Looning entrenando en la casa a pesar de estar enfermo. Y la esposa de Looning publica Cuando la fiebre no es un obstáculo para entrenar, estoy tan orgullosa de ti. Qué grande Looning con la fiebre y todo, pero él se entrena en solitario porque el chico la verdad es muy profesional y siempre quiere jugar. Pero bueno, cuando es una gripe de estas, lo mejor es resguardarse, evitar acercarse a los compañeros porque se imaginan a medio equipo con fiebre, a medio equipo con gripa, nos iríamos al carajo. Pero bueno, Looning ha sido muy importante durante la temporada, ha hecho unas buenas salvadas, muchas personas dudaban de él. La verdad es que los que dudaron de Looning, pues tienen algo de razón en dudar, pero no por Looning, sino porque es que reemplazar al mejor portero del mundo, que es Cortuá, no es tarea para cualquiera. Y Looning ha estado a la altura, ha hecho muy buenas atajadas, ha hecho y ha estado en un nivel excepcional y también otra cosa muy importante de Looning y es que ha mejorado muchísimo la salida. Y señores, cuando hay un córner, un disparo, un centro o cualquier ocasión a balón parado, Looning ha sabido salir a por el balón, era su mayor defecto. Y también mantener la tranquilidad cuando tiene el balón en los pies, jugar con los pies, también Looning ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Eso quiere decir que ha pasado la prueba, pero sin dudas. Ahora lo que sabemos es que Cortuá obviamente va a jugar la final con más libertad y pues Ancelotti se ha quitado un peso de encima de sentido, de no tener a la gente diciéndole que Looning tal, ¿vale? Lo otro que me preocupa, que tal que Cortuá se recaiga o algo, va a terminar siendo el portero de la final. Quepa, ojalá que no, por Dios, si me ven que Quepa quede en la final. Bueno, Quepa también es buen portero, pero no está a la altura ni de Looning ni de mucho menos Cortuá. Lo importante es que Looning está bien, no es nada grave, o sea, es una gripita, pero lo ideal es no acercarse a los compañeros, ¿vale? Viaja a Londres, pero no con el equipo. Confirmado por Arancha, Arancha Mobile. Salió el equipo de la temporada según Sofascore. Sofascore, que es una payasada aplicación, pone a Mbappé, Kane y Saka, y no pone a Vinicius en la delantera. Ya por esto no tiene credibilidad. Estas apps no siguen para nada, ¿vale? Pone a Jude Bellingham, que es lo único bueno que puso aquí. A Foden, Rodri, Grimaldo, Van Dijk, Sergio Ramos, Kimmich y Di Gregorio. Me sorprende mucho que pongan a Sergio Ramos, la verdad. Pero bueno, Sergio es un grande. Siempre va a ser de los mejores de la historia. Pero me duele que no pongan a Vinicius. Vinicius, a pesar de perderse tres meses de fútbol, ha tenido buenos números. Y le ha marcado a los grandes. Pero bueno, Saka, buen jugador. Kane, buen jugador, pero no está a la altura de Vinicius. Lo siento muchísimo. Y Mbappé, por debajo de Vinicius esta temporada, a pesar de que Mbappé para mí es el mejor del mundo junto a Vinicius. Vinicius ha estado mejor que Mbappé esta temporada, pero de lejos. A pesar de que Kylian está marcando muchos goles, de que es buenísimo, y todos lo sabemos, pero la Champions pesa. Entonces, esta gente quiere como que menospreciar la Champions, no sé. Pero bueno, el mejor calificado, después de todo, igual es Bellingham, 8.05. El mejor calificado. Ahí está. Por encima de todos. Y también Rodri. Y bueno, me parece decepcionante, la verdad. Aquí debería estar Vinicius por cualquiera de estos. No me importa quién quite, Vinicius por encima de todos. ¿Vale? Hablando de Vinicius habló, y dijo, obviamente tenemos que pensar en la próxima final. Centrarnos siempre en el próximo partido. Pero después de esta final, quiero ganar otra y otra. Es que esa es la mentalidad que me está enamorando de Vinicius. Vinicius tiene una mentalidad ganadora. Me recuerda mucho a su ídolo. ¿Quién es el ídolo de Vinicius? Pues Cristiano Ronaldo. El ídolo de Vinicius es Cristiano. Él está pensando en la final, pero también está pensando en la siguiente. Quiere ganar y quiere ganar. No es de los que prácticamente a ti te digan, bueno, ya soy campeón de Champions. Ya el próximo año me relajo. Ya me siento liberado. No. Estos tipos piensan así. Bueno, gané la final de la Champions, pero ya voy a entrenar y a matarme en el gym porque quiero ganar la próxima. Y esa es la mentalidad de Vinicius. También ha dicho Ancelotti, me cambió como jugador. No en el campo, sino en mi forma de pensar sobre el entrenamiento y el desarrollo. Siempre dice que mi humildad es mi mayor virtud porque siempre escucho a los demás. Siempre que marco un gol en un partido, siempre quiero que mis compañeros marquen también para que estén en mejor posición. No me mueve el egoísmo por jugar con los mejores jugadores, las grandes estrellas. Cada día me enseña más y dentro, fuera de la cancha. Eran de Vinicius, prácticamente con Bellingham están intercambiando elogios. Bellingham ayer decía de que Vinicius merece el Balón de Oro y Vinny decía de que Bellingham merecía el Balón de Oro. Cualquiera de los dos que lo gane, lo merece porque han hecho un temporadón. Para mí, Vinicius lo merece porque Bellingham se hizo una primera vuelta de mejor del mundo, pero en la segunda vuelta, Bellingham ha decaído un poquito porque él tiene una lesión hace mucho tiempo en el hombro y eso le incomoda. Vinicius ha estado mejor en las dos, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, a pesar de la lesión, pero ha estado en ambas versiones bien y eso ya lo hace merecedor de Balón de Oro. Si ganamos la Champions, Balón de Oro para Vinicius, ¿vale? Y ojalá suceda así. Por lo pronto, muy orgulloso de este equipo, de estos jugadores, muy orgulloso de Looney. Yo sé que él ha dado todo lo posible para... Obviamente, Looney ha dado todo lo posible para jugar la final. Ha entrenado hasta cuando no tenía que entrenar, hasta los días libres entrenaba. Es que es increíble la actitud del ucraniano y eso, pues, obviamente, mis respetos totales a él. Me parece un portero que ha evolucionado muchísimo. Un portero que no pone mala cara, de que no filtra nada a la prensa, de que no se pone a hablar mierda en entrevistas. Él solamente trabaja, calladito, y él sabe que está en el mejor club del mundo y que tiene que romperla toda. Es que no le queda de otra. ¿Por qué? Porque es que Cortúa es el mejor portero del mundo. Mientras esté Cortúa, lamentablemente, a Looney le toca esperar. Lo bueno es que Looney apenas tiene 25 años, si no estoy mal, y Cortúa tiene 32. Entonces, cuando Cortúa se vaya, Looney puede que quede ahí y sea el reemplazante de Cortúa. Vamos a ver. Un saludo, Madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta al video. Prime deslumbra con su destreza, Kroos en el medio, maestría y certeza, Florentino Pérez en cada sueño, Madridistas a la muerte, siempre dueños.